Ahora si miren que esa bicicleta está ahí, que la voy a llevar a ese chamacito, que la voy a robar y si viene la voy a vender. ¿Qué es lo que? La bicicleta está bacana, eh. Si. Pero si no, ya está está llamando. Estoy relajado, vamos a ver. Pero ahí no hay nadie. ¿Y la bicicleta? ¿Qué me doy? Tranquilito. Sí. Te la mando esto en 200, si tú tienes. Ya, por lo que yo mamá tengo 100 pesos, así bien. Está bien, yo te la doy esto. Eso no me trae problema, mami. ¿Y tu papá ni tu mamá? No. ¿Estás seguro? Sí, yo no tengo papá ni mamá. Por tanto, ya tú sabes, cuídate por ahí, cualquier cosa. Toma tía, estoy aquí para los meseos. Está bien. Ah, si ese tipo se dejó para los míos y el mío, a la manga de los míos. Ese tipo. Ya está viendo lo que le va a pasar con el chamacito. Ya no voy yo con él. Aquí. Aquí. Ay, Dios mío. Una bicicleta está bonita. Puedes ir 100 pesos. Estamos teniendo una pintadita ahí. Acá, ¿eh? Ahora voy a llegar yo ahora mismo. Ay, mira esta bicicleta aquí. Gracias a Dios. La dejo en su paloma. Ya, ¿por qué me llego la bicicleta? Pues yo acabé de comprarla ahora mismo. Ni en refraga como lo terminé de beber. Ya, de loco. ¿Cómo fue? No me entendía. Por favor. ¿Veis? Gracias. ¿Veis? 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 Deje de 100 pesos ahí. Ese niño venía a cualquiera. Ese niño vino y me pidió agua. Yo deje 100 pesos ahí y se lo llegó. ¿Quién sabe cuánta gente engaña como... pidiendo agua ahí en casa? Dios mío. Uno no puede creer ni en niños. Ahí mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo estoy aquí parado. Yo no que soy de la Ibería. Yo no puedo estar así. Ya, chido. ¿Y que? ¿Te le deis algo? No, viejo, si es que tu no sabes como yo me hago lo mio, para ayudar a lo mio. ¿Que es lo que te digo? A mi no me pide, viejo. A ver, cuando lo veis, gracias. Pero el teléfono no estaba ahí, yo lo dejé ahí. Ande yacho fue el chamaquito que me lo llevó y cualquiera que no me lo compre Hey niño ven acá Cómprame un refresco por favor Ay, esa mujer ni me conoce, está teniendo los dedos que voy a hacer esa mujer, me lo voy a llevar igual, me lo voy a comprar y nada Mana dame un chile y refresco que tu compraste, te lo pechaste Que refresco mana, porque yo no me lo compre y me he llegado todavía ¿Ya no he llegado? No me he llegado Bueno si no ha llegado y este seca, tú esperamos el chamaquito Yo no sabía que era así Bueno Vamos a meter otra deida, que están hechas Un refresco Ah pues mira ahí se fue el chamaquito, ahí se fue Deja que yo lo agarre, le voy a meter un coste, ah pues él cree que yo soy muchacho, ve Ah pues ahí se fue Está bien El huevo, el huevo, el huevo es sí Tengo un teléfono, tengo cuatro y tengo una totalidad y nadie me va a atrapar a mí C'est lo que yo quieroior ¡Suscríbete! ¡Adiós papadero! ¡Váganme, niño! ¿Y tú trabajas? En el mercado ¿En el mercado? ¡Ay, mi hijo, que Dios te bendiga! ¡Así mismo trabaja siempre! ¡No cagas lo malo! ¡Oí! ¡Que te vaya bien! Bueno, mi padre Nos perdí dos cincuenta No tenía yo ni uno de los futariados ¡Ah, pero yo estoy cerca de la mina mía! ¡Déjame llamarla! ¡Suscríbete! 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 Me puse el teléfono yo aquí atrás y se me perdió ¡No, no, hermano! Se ha montado con que se pudo Los dos mil millones Estoy a dos vende y este Vamos a ir Ese chí Ya lo tengo vendido, se lo voy a llevar a la tipa Y esta otra tipa, si Dios quiere Que con Dios tú no vas a estar bien Uy, mira tu teléfono ¿Cómo así? Entra para adentro, ven ¿Qué hago o qué? Lo voy a llevar a este Y tú con ese último celular, niño Ese último iPhone ¡Ay, Dios mío! Mira, yo te voy con tu historia ¿Cómo tú vas a conseguir ese último iPhone? Mira, agárralo, agárralo Mira mí, una vez Había un niño Que él Cuando vea algo Y la persona despretañaba Se lo llevaba Y el niño Fue creciendo con esa mente Cogiendo cosas ajenas Y entonces El niño Ya cuando llegó A un tamaño Ya adolescente ¿Qué pasó? Que el niño solo quería hacer lo malo Robar Y entonces En una Al niño De ya de tanto robar Ya sea un hombre Tenía la mente de tanto robar ¿Y qué pasó? Que al último Ya le era un hombre ya Adolescente Todo un hombre Y él siguió robando ¿Y qué pasó? Él nunca pudo ver sus hijos Te digo por qué Porque Hizo lo mismo Robó Y lo mataron ¿Entiendes? Entonces tú vienes con ese celular aquí Un celular del año A vendérmelo Todo un niño ¿Entiendes? Yo no creo que ese teléfono Yo lo diga comprado ¿Entiendes? Estoy tirando consejos Porque la cosa mala No se puede hacer ¿Entiendes? 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 ¿Cómo tú conseguiste teléfonos? ¿Por qué? Porque todo el que hace lo malo Algún día la pagas ¿Tienes? Tú eres un niño Y tienes que seguir mejor estudiando Un buen comportamiento Cuéntame ¿Cómo tú conseguiste tu teléfono? Un teléfono ¿Tú estás seguro que tú te lo encontraste? El último iPhone Oye, te di un consejo Me llevó Me llevó Para allá Como él Y yo te lo piste A toda mi casa Eso es mal niño, mira Yo quiero que tú te arrepientas ¿Entiendes? Y todo lo que te hiciste malo No lo hagas ya Pídele perdón a Dios ¿Entiendes? Y si tú quieres Vamos a mandar toda la persona Que tú le hiciste algo malo Para que le pidas perdón Yo me dispongo a ir contigo ¿Qué tú dices? Le va a pedir perdón Y le va a doble el teléfono Ok, ya Y tú no has hecho más nada, ¿verdad? No Ok Pues mira lo que vamos a hacer Yo espero que Nunca haga lo malo ya ¿Entiendes? Vamos a llevarlo Vamos, vamos, vamos Vamos Mi gente Esto fue un consejo Para todos los jóvenes Y niños que hacen lo malo ¿Entiendes? Le puse una demostración aquí Este niño es muy serio Los videos Esto fue un video Para dar un mensaje Porque hay muchos niños Que hacen lo malo Y cuando están comenzando Y chiquitas hacen cosas Y cuando sean grandes Los que quieren hacer robos grandes ¿Ya entiendes? Así que les digo yo Fájense a estudiar Nunca hagan lo malo Respeten a su mamá y a su papá Dile un consejo a esos niños también Que no hagan lo malo No hagan lo malo Si no los van a matar Ya ustedes saben No hagan lo malo Así que suscríbete Y pulmeme atrás de cámara Dile a tu pelín algo Entonces ahí Nada más que decir Estamos claros Lo malo no se hace Hay bien no mire a quien El que te desee más Él te sale bien Te lo dice el mejor de todos los tiempos El mejor después de Dios Dios bendiga a todos Él te sale bien Él nos va a ser más